Vamos a ver una canción de vagón chicano que se llama Viernes sin tu amor Voy a hacer un acordeón de mi, tono de si Un acordeón de do, de fa sería tono de do Un acordeón de sol sería tono de re La canción empieza aquí, un desliz Después Lo mismo Y luego aquí va a ser Ahí va a empezar la música, vamos a seguirla la música Está sencilla Entrando la canción La cantada va a ser Una pasada para irse de si A do sostenido menor A se Aquí hace un adorno en primera Lo mismo Lo mismo Pero va rápido Aquí una adorna en primera Una adorna en tercera Una adorna en primera Queda dos sostenido menor Aquí mete el 7 Aquí hace la temblorina Y aquí vuelve a ser la temblorina Más tiembla en la mano acá Por ahí hay un video ya en YouTube de eso Déjame meter el 7 pero deja ver como lo pone Ok sonador no en segunda Y luego voy a meter el 7 Ok el adorno va en segunda Después mete el 7 Madorno en tercera La música va igual ya la expliqué Aquí son después de va Va Esto va rápido Y después no va El 7 Si 7 Ahí lo hace más largo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dime que no estás Me va a dar un tercero Adorno en primera Adorno en primera Si 7 Hace lo mismo que hicimos acá arriba Pero lo hace abajo Que no se va a dar un tercero No se va a dar un tercero No se va a dar un tercero Ahí hace un poco de llego parece vamos a hacer el tono aquí en do sostenido menor aquí y otra vez un adorno en segunda 7 este es segunda y luego si 7 es un adorno para la tercera un adorno aquí este lo hace como si estuvieran do sostenido menor hoy es un viernes sin amor ya misma música y acá abajo primera escúchala con vagón chicano viernes sin tu amor o si un acordeón de mi tono de si un acordeón de fa sería do un acordeón de sol sería tono de re saludos